No hay nadie que vaya. 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 ¿Puedes decirlo sin necesidad? ¿Ya te estáis abrazando? La puta se ha hecho estampa, la puta se ha hecho estampa, hasta que molesta que los niños sin niños se queden. ¡Ay, pepa! Siempre hay que demostración de amor. A ti se le tenía que caer la mamá como a mí. ¡Mira, mira! ¡Anda! ¡Dale otro abrazo! ¡Dale otro abrazo! Si ella quiere, yo con mucho gusto. ¡Sí, pero qué está! ¡Dale otro abrazo, hombre! ¡Hombre! ¿Qué opinión de tu papá? ¡Dale otro abrazo! ¡Ay, qué pasa! ¡Dale otro abrazo! ¡Dale otro abrazo! ¡Dale otro abrazo! ¡Ay, sucia! ¡Es sencillo! ¡Aquí, mi vida! ¡Así me gusta verlo siempre, sí, señor! ¿Cuándo vas a dar tu colar? ¡Se acabó el boleto! ¡Ya se lleve sin colar! ¡Y se me ha cantado nada! ¡Eres tan mala! ¡Eres tan buraña! ¡Eres tan 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 tan! ¡No, no, no, no! ¡Que las llevas son verdes! ¡Maldamente mi hija ha sacado tan poco de su madre, menos mal! ¡Eres mal! ¡Y lo poco que se cree que ha sacado, me lo va a devolver como que me llamo bien mal! ¡Qué cosa tengo! ¡Y a qué cosa tengo! ¡Sí, qué malo tengo! ¡Me agarro un tema! ¡Tú cállate! ¡Que antes de darle la contestación a ti solito! ¡Cállate con demostraciones y no perdidas! ¡No! ¡Anda! 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 ¡Que si así te has dado ocho niños! ¡¿Qué habrás hecho en tu ausencia? ¡Ah! ¡Hombre! Pues comprenderás que tu comportamiento no ha sido el más adecuado. Y sin embargo, que sepas que he guardado para ti ciertos modales y ciertos recuerdos. ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Pero! ¡No! ¡Pero! ¡Pero! ¡No! ¡Pero! ¡No! 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 ¡Lo he matado! ¡No! ¡No tengo ninguna gracia! Buenas tardes, señora Pepa. ¿Qué te sorprende ahora, hijo? Buenas tardes. Pues nada, que me he hecho de parte de don Mariano el cura. A ver si le va a hacer usted a mi salida hace todo el año por el estilo de cansa de su marido. Hola, Natana. Tú no estás viendo el marido. Pero, señora Pepa, señora Pepa. Pero tú sabías que lo llevo descarado, pero mucho. La te atras con chalada, pero no me suele. Ay, pero el mamá. Déjalo, Natana, déjalo. Que después te tomas el tema por probar los gratos recuerdos que me guardaba. La por el muerte por la salvación de mi alma. Pues mira, me has dicho tú que no te has preocupado ni de daño, ni de fuerza. Ni se organizábamos de necesidad. Así que la pregunta que por quién la jefe tiene, ¿qué te aportó a perder los dos? Pregúntaselo. ¡Sus normal! ¡Pregúntaselo. ¡Gracias! 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 Ahora le doy una explicación, perdóname, yo ahora le doy una explicación y seguro que va con esto. Perdóname, no sé qué me ha pasado, pero fue que con el fútbol le digo otra cosa. Yo no puedo continuar con esta situación tan violenta, ¿eh? Tu padre no va a colmarme de atención, tu madre está con los nervios, como me pilla por el pasillo, me da con la sartén en la cabeza. Y yo no puedo seguir engañando a este pobre caballero, ¿eh? Así que yo lo que voy a hacer ahora mismo es marcharme de esta cara. No, 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 no. Y pensó que era algo que me hizo, era tía, era tía, 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 tía. Pero vamos a ver. ¿Pero con qué derecho? Pues mira, con el derecho que te da el cariño con sabiosú, por favor de mi corazón. No. Pero...¿Cómo está el pódico tiempo que has podido enamorar de esta forma tan exclusiva? Hombre, eso en un poquito tiempo se use. Mira, ¿desde cuándo no juegas? Joder, esta mañana. ¿Qué hora era? Serían las 10 de la mañana. ¿Y ahora son? Pues las 8. Las 8 de la tarde, justas y cabales. Entonces nos conocemos, ¿cuánto tiempo? Joder, hola, muchachos. 10 horas, 10 horas justas, que son 600 minutos. No puede que lo sea, tú que sé. Y a mí nadie me puede dejar que un minuto de felicidad vale más que un día de morimiento. Por tanto, nos conocemos 600 días, que resulta que son casi dos años. Y en ese tiempo que puedo mirar y observar que tenemos que ir a los días. Joder, te quiero, te quiero de verdad. Me tienes loco, loquito. No puedo dormir. Pero muchachos, ¿cómo vas a dormir? Si llevas dos días acostados. Si te has pedido una cinta de cinco horas, si no me has tenido que ir a dormir. No, 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 no. Si ya, pero me lo hemos quedado, que nos conocemos de hace ya dos años. Mira, te quiero, en lo que vamos a quedar es que no quiero hablar más de este tema y que no olvides de todo, ¿eh? Eso ya es imposible. Es que, me estás pedido que te quiero de verdad, que me has denombrado, chiquillada. Mira, no me pidas. ¡Gabinchitos! Que no, has sido un flechazo. Pero, por. Mira, Petilio, mira, que a mí estas cosas del cariño me dan miedo. Además, que yo siempre he dicho lo mismo. Que yo estaré con una persona cuando ella quitará salir conmigo, pero... Pero... Por la puta de la iglesia, vamos. Pero hija, ¿ese cambio todo? ¿Dónde te quiero llevar? Ay, simple, Petilio. Bueno, ¿eh? Bueno, pensad, ¿eh? Petilio, que yo creo que va a ser mejor que siga siendo tu hermana, ¿eh? La psicología de su hermana. ¡Que si se puede! ¡Hombre, caravana! ¿Tú por aquí? Sí, pues sí, yo por aquí. ¿Venías con algún abrazón o no? Sí, 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 venía con un abrazón de parte de tu madre, pero yo creo que ya se me ha olvidado. Así que no mejora, ¿no? Nada, nada, voy a esperar algo. Yo creo que la parte, no estoy a punto de perderla ya. Ay, no es así de tal hombre. Oye, ¿y por qué no haces de salir coral, divertirte? Sí, 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 yo lo sabio, pero después no me acuerdo de nada. Sí, lo digo para que tenéis un... Sí, perdóname, perdóname si he interrumpido algo. No, nada, no te preocupes. No, porque como estaba ahí con... Con mi hermana Lucía. Ah, ¿tu hermana Lucía? Sí, sí, sí. ¿La primera Lucía? Claro, su hermana. Ah, mi hermana Lucía. La Lucía, sí, la Lucía. Pero es que como ha dicho, no sé qué, de que no haces tu monje. Sí, duro. Si, el doctor parecía que mi hermana, pero luego, ¿a mi novia? En el hermano, en el hermano, en el hermano. En el hermano, en el hermano, en el hermano. ¡Eso es un hermano, en el hermano, en el hermano! ¡Presillo! Bueno, ya me volví. Esto es un chingirí. Que tiene como curiosidad. ¡Eso es para de todas las propias! ¡Vámonos! A que por infeliz acabamos de dar la fundilla. Sí, a este con lo que nos ofrezco es el logo de Total. Total, ¿no? Oye, Cecilio, ¿qué ha llegado esta carta para don Serapis? Ya tengo un botón, es que es la consultación. Ah, pues vale, está ahí la canción con mi madre, llévasela. Ay, caballo, yo la llego, pero yo soy una amiga. Madre, yo estoy acercando, sí. Mi madrita, no es sola. Ay, no se me va de la cabeza lo que va a pensar tu padre. ¿Tú te imaginas cuando se piense que yo no soy su hija? Tú no te preocupes, cuando se entere de que no eres su hija, serás su noera. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Ay, convbeto. Ay, me escucho. Es que eres un ceremonioso exagerado. É esto solo se meOTora a ver. Tú, ceremonioso. Pero cuando él está esperandoесс, mi queriedad, yo no he esperado en esta acción. Vale, sí, sí. Ya lo dice la carta, ya lo dice la carta. ¿Qué le digo? Espera, mira. Mira, le da esto. Toma. Le da esto al botón y le dice que le diga a ese señor que le esperamos con impaciencia. Sí, 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 enseguida, enseguida. Aquí vamos a ver ya. ¿Qué le digo? ¿Ya reconoceréis? ¿Ya reconoceréis? ¿Ya reconoceréis? ¿No la tengo? ¡Ay! ¿Pero quién es? Es mi amigo Bartolomé Pepe. ¡Ay! Más un amigo. ¡Un hermano! ¡Un hermano! ¡Ay! Todo lo que tengo y todo lo que hago, se lo debo a él. Él fue mi protectora ya en las Américas. Mi protectora ya. Y además, la misma cosa. Si supiera ahí lo que hemos hablado, de que llegara la posibilidad de que su hijo y otra lucida llegaran a casarse...